Esta pregunta, listen, what is Peter doing now? Ya sabes qué significa, qué es lo que Peter está haciendo ahora, ok? Pero aparte hay una pregunta, who is Peter? Cuando yo diga who is Peter, significa quién es Peter, ok? La respuesta es Peter is a policeman, ok? Policeman or a police officer, puedes decir policeman o también puedes decir a police officer. Ahora, what's Peter doing now? Peter is playing football. O también puedes utilizar el pronombre he, que significa él. He is playing football. In number two, who is Mr. Johnson? ¿Quién es Mr. Johnson? He is a doctor. He is a doctor. Ya sabes que doctor significa doctor. What's Mr. Johnson doing now? Mr. Johnson is driving a car. O también puedes decir, he is driving a car. Ok? Recuerda que he es el pronombre que significa él. He. El. Number three, who is Sally? ¿Quién es Sally? Sally is a housewife. Housewife significa ama de casa. También puedes utilizar she. Recuerda que she es el pronombre que significa ella. She is a housewife. Housewife ama de casa. What's Sally doing now? Sally is sleeping. Or she is sleeping. Number four, who is John? John is a firefighter. Or you can say, he is a firefighter. Firefighter, algunos ya lo saben, significa bombero. ¿Qué es lo que John está haciendo ahora? Recuerda, puedo poner John, el nombre. John is turning off the fire. John is turning off the fire. Turning off significa apagando. Turning off, apagando. Fire significa fuego. This is the answer, esta es la respuesta. Cuando yo te pregunte, what's John doing now? Tú vas a responder así. John is turning off the fire. Y en vez de poner John, también puedes usar el pronombre he. He is turning off the fire. Él está apagando el fuego. ¿Ok? Eso es lo que hicimos el día martes. Aquí nos quedamos. In number four. Now, ahora. We are going to continue on page number 79. 79 significa 79. Page number 79. Seventy nine. Busca la página 79. ¿Ok? ¿Me puedo proceder a la página 78? Page number 79. Solo lo voy a colocar 20 segundos. Hurry up. Pick up your pencil. Agarra tu lápiz. Pick up your pencil. ¿Ok? Entonces, ¿qué vas a hacer en esos momentos? Vas a buscar la página 79. Page number 79. And then, pick up your pencil. Coges el lápiz. You have to write sentences. Tienes que escribir oraciones. ¿Ok? Answering the question. Respondiendo. Yo también sé la question. No sé si aún. Ok. Let's start. Comenzamos. Nos quedamos en el number four. En la siguiente página vamos a poner number five. Coloca ahí. Number five. ¿Ok? Recuerda que la palabra jobs significa oficios, trabajos. ¿Ok? Jobs. Se pronuncia así. Jobs. No jobs. Jobs. ¿Ok? Ahí va la primera pregunta. Who is Betty? ¿Quién es Betty? Who is Betty? Cuando yo quiera saber quién es, voy a utilizar who is. Who is. ¿Ok? Who is Betty? Betty. Betty is a teacher. Now, ¿qué pronombre voy a utilizar para Betty? He o she? She. 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 Yes. Yes. She. She. She is a teacher. Okay. She is a teacher or Betty is a teacher. Now, what's Betty doing now? ¿Qué es lo que Betty está haciendo ahora? Voy a responder de esta manera. Escribe conmigo. Angelí. Angelí. ¿Puedes apagar tu audio, por favor? Okay. What's Betty doing now? Betty. Write with me. Escribe conmigo. Betty is cleaning the house. Miren, estoy utilizando el verbo clean y le estoy agregando ing, que dirá cleaning. Cleaning. Si yo digo clean, significa limpiar. Pero si le agrego a, Angelí. Limpiando, limpiando. Significa limpiando. ¿Ok? Esta es la oración que tú vas a escribir. Betty is cleaning the house. Ahora, recuerda que también podemos utilizar el pronombre she, que significa ella. Y puedes decir, she is. Miss, pero ahí, acá en mi book, me sale que ella está pintando. No, no entiendo. Tiene una brocha en la mano. Una brocha. Ok. Entonces, vamos a poner esta opción también. Painting. Pintando. Painting. ¿Ok? Y la oración sería, she is painting. Si yo digo paint, significa pintar. Pero si le agrego ing, significa pintando. ¿Ok? Tú solamente escribe one. Puedes poner she is painting. O she is cleaning the house. Only one. One option. One option. Y también recuerda, puedes utilizar el nombre Betty. O también puedes utilizar el pronombre, que es she. Cuando yo te pregunte, what's Betty doing? Tú puedes responder, she is painting. Or, Betty is painting. O she is painting the house. Puedo poner las dos personas para recordar. Ok. Ok. Next. Number. What number is next? Number five or number six? Correct. Six. Number six. Very good. Number six. Six. Perfect. Number six. Who is Paul? Who is Paul? Paul is other two. Paul? He is washing, washing. No, no. Listen to me. Listen to me. La pregunta que hice fue, who is Paul? ¿Quién es Paul? Yo no dije, what's Paul doing now? Ok. Listen to the question. Escucha la pregunta primero. Who is Paul? ¿Quién es Paul? Tú tienes que responder, Paul is a dentist. Paul is a dentist. También puedes usar el pronombre he. He is a dentist. ¿Ok? ¿Qué significa la palabra dentist? Dentista. Dentista. ¿Ok? Ahora sí te hago la siguiente pregunta para que escribas. ¿Qué es Paul doing now? ¿Qué es Paul doing now? ¿She? Por ahí escuché she. No, no se usa she. She is doing. He is washing. No. Swimming. Swimming. Yes. That means swimming. Correct. Very good. Vas a escribir lo siguiente. Paul. Coloca Paul. ¿Ok? Paul. Is. Swimming. Swimming. Paul. Is. Swimming. Swimming. ¿Qué pronombre voy a utilizar para la persona Paul? He o she. He. He is correct. He. Very good. Que dijeron he. También puedo decir he is swimming. He is swimming. Swimming. Cuando yo te pregunte, what's Paul doing now? Tú puedes responder. He is swimming. Or. Paul is swimming. Ok. Next. Number. Seven. Right. Number seven. Coloca ahí number seven. Who is Tom? Who is Tom? ¿Quién es Tom? Listen. Escucha. Tom is a taxi driver. Tom is a taxi driver. Taxista. Taxi driver. Taxista. Y el pronombre que puedo utilizar para Tom es he. He is a taxi driver. Taxi driver significa taxista. What's Tom doing now? What's Tom doing now? ¿Qué está haciendo Tom? Who is washing? No, corazón. Washing no. Washing es lavar. En la imagen no se está lavando. What's Tom doing now? Having a shower. Yes, Fernanda. Very good. Having a shower. Having a shower. Tom is having a shower. Escribe esta respuesta. Tom is having a shower. Oh, he is having a shower. Yes, Joaquín. Or, he is having a shower. Ya sabes que puedes decir, he is having a shower. Or, Tom is having a shower. Ambos son correctos. Escribe esa respuesta. Number 8. Number 8. Number 8. Dicen, ¿Quién es Mary? ¿Quién es Mary? Mary is a shop assistant. Mary o Mary is a shop assistant. Vendedora. Vendedora. ¿Ok? ¿Qué pronombre voy a utilizar para Mary? ¿He o she? She. 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 Correct. Very good los que dijeron she. El pronombre que voy a utilizar para la persona Mary es she. Y también puedo decir, she is a shop assistant. O Mary is a shop assistant. What's Mary doing now? Mary. Escribe esta respuesta. Mary. Is. Music. Solo music. Mary is music. O Mary is listening to music. Mother is listening to music. Listening. Mary is listening to music. Okay. So, so. Está más o menos pronunciado. Listening. Listening to music. Mary is listening to music. Or she is listening to music. Copy, please. Number eight. Escribe esta última respuesta. Finish. Okay. Now listen to me. Listen to me. No digas finish. Solo listen. Okay. 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 Voy a hacer dos preguntas. La primera pregunta es, who is Mary? Es un ejemplo. Okay. Example. Who is Mary? ¿Quién es Mary? Tú tienes que responder lo que ella es. Okay. For example, Mary is a shock assistant. Y si te hago la siguiente pregunta. What's Mary doing now? Tú tienes que responder solo. Mary is listening to music. Joaquín, apaga tu audio. Escucha primero. Okay. Entonces, escucha la pregunta que te voy a hacer. Si estás atento, vas a responder correctamente. Si no estás atento, no vas a responder correctamente. Okay. La primera pregunta es, who is? ¿Quién es? Y la segunda pregunta que te haré será, what's Mary doing now? Okay. Tú tienes que saber responder. Vamos a comenzar. A ver. Tiago, who is Betty? Betty is a teacher. Very good, Tiago. Excellent. Estás atento. Perfect. Fernanda, what's Betty doing now? Teacher. Fernanda, what's Betty doing now? Betty is cleaning the house. Okay. También había otra respuesta, Fernanda. ¿Cuál es la otra respuesta? She, Betty, she is painting the house. Yes, correct. Very good. Thank you, Fernanda. Víctor. Víctor. Who is Paul? Paul is a taxi driver. Incorrect. No. No es la respuesta correcta. Joaquín. Who is Paul? Come on. Paul is a dentist. Yes, dentist. Paul is a dentist. Correct. Rodrigo Noel. What's Paul doing now? Sí, teacher. Ya te hice la pregunta. What's Paul doing now? Paul is swimming. Yes, Rodrigo. Very good. Paul is swimming. Thank you. Apaga tu aula. Danica. Who is Mary? Mary. 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 Who is Mary, Danica? Mary. Mary is a self-assistant. Very good, Danica. También estás atenta. Perfect. Diego Munayco. What's Mary doing now? She, Mary, is listening to music. Very good, Diego. Mary is listening to music. Correct. Perfect. David. Who is Tom? Tom is a chauffeur. Repeat, David. Tom is a taxi driver. Tom is a taxi driver. Okay, David. Okay, David. Presta atención. Taxi driver. Cayetana. What's Tom doing now? See? Ya te hice la pregunta. Mary. No, 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 no. What's Tom doing now? Tom. Tom is having a chauffeur. Very good. Excellent. Perfect. Okay. Yes. Thank you. Bye.